¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo video review. Hoy vamos a ver sobre el Arturia Microlab. Este es un controlador MIDI con las 3B, es decir, bueno, bonito y barato. Yo personalmente creo que este es el mejor teclado MIDI portátil del mercado. Y les voy a explicar por qué. En primer lugar, el precio. El Microlab está en $89 dólares americanos o en 79 euros, lo cual es muy accesible. De hecho, un poquito más barato que otros controladores de la misma categoría, de otras marcas como Akai o Innovation. Empecemos con el unboxing. Abrimos la caja e inmediatamente vamos a ver el controlador MIDI. Lo sacamos y bueno, vamos deshaciéndonos de cosas que no necesitamos ahorita para el unboxing. Solamente está protegido con una bolsa transparente que cubre todo el controlador MIDI. Y bueno, previamente como ya vieron esas espumas e inmediatamente van a ver la documentación con su número de serie que van a poder utilizarlo para desbloquear pues el software y registrarlo directamente en su cuenta de Arturia. Donde ven la parte del color, esto es como un tipo de goma que nos da resistencia a los golpes. Aparte de eso, tenemos un cable integrado con un sistema guardacables. Es decir, nosotros podemos sacar el cable USB para conectarlo a nuestra computadora desde el mismo Microlab. Simplemente lo tomamos y lo vamos jalando poco a poco para que salga y de ahí lo podemos conectar. Luego, el sistema de lo que es las teclas son muy resistentes. De hecho, es el mismo sistema que maneja el Minilab y el Keylab que son controladores MIDI mucho más caros. Este controlador MIDI no es tan pequeño. Tenemos aún así dos octavas y tenemos controles de cambio de octava, cambio de preset y categoría. Si eso no fuera suficiente, tenemos software incluido, los cuales son el Analog Lab Lite, el Bitwig Studio 8 Track y el Gran Piano Modelo D. Así que si compras el Microlab, te incluye ya software que puedes utilizar para crear música inmediatamente. Super portátil, barato, fácil de transportar, con buena calidad en las teclas y en general buena calidad. Por eso yo creo que el Microlab es el mejor controlador MIDI a este precio. Sinceramente, siento que este debería durar mucho más tiempo que otros controladores MIDI tradicionales de otras marcas, conservando pues al mismo tiempo el concepto de la portabilidad. Así que bueno, este es el Arturia Microlab, un controlador MIDI que yo estoy seguro que te va a gustar. Yo les voy a dejar la información de este controlador en la descripción de este video. Si tienen alguna duda o pregunta, no olviden comentar, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Yo soy Eric y nos vemos hasta la próxima.